Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando del ácido y alurónico. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y para seguir con esta serie, pues como les dije al principio, hoy toca, o le toca el turno al ácido y alurónico, que yo creo que es el más sonado y el que más vemos presente en muchísimos de nuestros productos. Entonces le empiezo contando que el ácido y alurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestros tejidos y una de sus capacidades más importantes es de atraer y retener el agua. Entonces esto lo que hace es que los tejidos se mantengan como en muchísima mejor condición. Pero cuando llegamos al proceso de envejecimiento, pues el ácido y alurónico empieza a escasear y la cosa se empieza a poner complicada. Y por consecuencia de esto, pues la piel empieza a perder lo que es hidratación y por ende empieza a perder lo que es elasticidad y firmeza. Y ahí es que la cosa se pone grave. Porque simplemente ahí nuestra piel empieza a tornarse muchísimo más flácida y digamos que eso es como la puerta a que aparezcan las temidas arrugas. Y bueno, ahí es que entra la ciencia y la química, etc. Y lo que se hace es que muchos productos que se comercializan con ácido y alurónico, bueno, este lo obtienen por síntesis. El ácido y alurónico que vienen esos productos penetra en nuestra piel y digamos que al mezclarse con el ácido y alurónico que todavía nos queda en nuestra piel, lo que van a hacer es como potenciar o promover la producción de más cantidad de ácido y alurónico y por ende la producción de colágeno. Entonces, como les dije al principio, la capacidad más importante o su principal es la de atraer el agua y retenerla. Es decir, de mantener nuestra piel hidratada. Y lo mejor es que esta hidratación se mantiene en las capas más profundas de nuestra piel. Y esto lo que va a permitir es que se mantenga el grosor, el volumen y la tersura de nuestra piel. Señores, es tanto así que el ácido y alurónico ha dado tan buenos resultados que ya la gente no habla de botox. O sea, el botox quedó totalmente sustituido por el ácido y alurónico. Y también les digo que esto es debido a que en investigaciones se ha demostrado que el ácido y alurónico en las personas mayores proporciona mayor volumen de la piel y también, como ya les dije, promociona lo que es la producción de colágeno. Entonces, por eso es que ha tenido tanto éxito. Realmente el ácido y alurónico se utilizan no solamente, como les dije, para hidratar la piel, sino para también eliminar las arrugas. Y también ustedes ven este surco que a uno se le va formando aquí y es como que la piel se va hundiendo. Bueno, hoy en día usted se puede rellenar ácido y alurónico en esta zona y digamos que la piel como que vuelve a agarrar su volumen. ¿Por qué? Porque se vuelve a hidratar, vuelve a agarrar grosor y digamos que volvemos a tener como esa juventud y esa piel lo sana que teníamos. También se usa pues para estos surcos que tenemos aquí en la nariz. También, por supuesto, esta que tenemos aquí, este surco que se hace alrededor de la boca. Y la verdad es que esa a mí no me molesta. Hay gente que se lo pone en esta zona. Esto se llama pieles perivucales y también en lo que es la comensura de los labios. ¿Por qué? Porque aquí también nos van saliendo arruguitas y obviamente todo esto. También sé que hay gente que se inyecta los labios con ácido alurónico. ¿Para qué? Para obtener, aparte de que te puedes obtener volumen, también los labios se te hidratan muchísimo. También hay personas que tienen los labios de por sí como muy arrugaditos. Y el ácido alurónico los ayuda a tener unos labios como muchísimo más lisos. Por supuesto, también se inyectan en lo que es la patica de gallo, en lo que es el entrecejo y claro, también en la frente. Pero también lo podemos encontrar en los alimentos. Lo podemos encontrar en vegetales. En específico, en estos vegetales que contienen almidón. Es decir, la papa, la batata. También en las verduras como la espinaca, como el brócoli, como el coliflor, como los espárragos, como las lechugas. También sé que están en las colas de Bruselas y en las judías verdes. En las carnes tenemos lo que es la ternera, el cordero, la res, el pato y el pavo. También está presente en los pescados y tenemos lo que es la caballa, el salmón y el atún. Y también leí por ahí que en las frutas está presente en el limón, está presente en las naranjas, en el melón, en las peras y en el plátano. Y por supuesto, señores, lo más importante de todo esto es que el agua es súper importante. ¿Por qué? Porque la producción de ácido hialurónico en nuestro cuerpo, digamos que de forma natural, por ejemplo, ¿verdad? No se produce si no tomamos agua. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico, digamos que no tiene fuerza para producirse si el cuerpo está deshidratado. Así que lo más importante parte de comer todos estos alimentos es también que nos hidratemos y nos hidratemos bien. O sea, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo y al ácido a que florezca tomando muchísima agua. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Si no te gustó, cuéntame si sabías alguno de los datos que les di aquí del ácido hialurónico. Déjame eso en los comentarios. Si hay algún otro ácido o algún producto de que quiere que les hable, déjeme eso en los comentarios. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que, aparte de que nuestra familia sigue creciendo, digamos que podamos impartir al mundo los conocimientos que tenemos. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!